Música Sita, ee, wawa wakusa, sita wawa wakusa, nye, mina mina waya, japan wajasa, wafirwa na, japan wajasa, nye, wakababuye, antiwa ije, sita, sita, ee, wawuwa numanon, namune mabe, habukuta maiboya, Sita, ee, sita wawa, sita wawa wakusa, nye, 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 wakusa, n Sita, oh sita, ve, ya vamos a saber Sita, oh sita, ve, ya vamos a ver 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 Sita, oh sita, ve, ya vamos a saber Sita, oh sita, ve, ya vamos a ver Música 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 ¡Suscríbete al canal!